¡Nido de alma! ¡Nero es mi inocencia y al canso! ¡Presión, no cumplimos la existencia! ¡Nero en amigas, no hagas más, más de un lado! El campeonato, tus sueños han distrado a tu costado Y de los luchos, que yo lo salgo A ver por qué, hoy, 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 hoy En el de la revista, en el campo de la historia En el de la revista, en el campo de la historia En el de la revista, en la revista, en la revista En el de la revista, en la revista En el de la revista, en la revista, en la revista Unido es verdad, pero en lo que ha ido a la tierra Por la magia que ha tomado Ya solo es el dolor de la semilla En peligro de la cruz que se levanta Por todo el bien que ha sido clavada De la piedra, de lo que ha pasado creyendo ¡Viva tu vida! ¡Viva tu vida! ¡Viva tu vida! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.